El tren Maya tiene fecha de apertura. El 1 de diciembre de 2023 comienza operaciones a lo largo de 1.554 kilómetros. Será vigilado por 4.000 elementos de la Guardia Nacional, 38 drones y 5 helicópteros. Mientras Estados Unidos pide a China más honestidad sobre lo que sucedió en Wuhan con el origen de la pandemia por el COVID-19, el país asiático le exige a Washington que deje de politizar con la teoría de que la enfermedad inició por una fuga en un laboratorio chino. Lionel Scaloni renueva contrato como técnico de la selección de Argentina. El estratega de 44 años se mantiene al frente de la albiceleste hasta el mundial de 2026. Arqueólogos descubren la representación de un cautivo en la acrópolis de Ekbalam en Yucatán. El hallazgo se registró durante los trabajos de conservación de sitios arqueológicos próximos a la ruta del tren Maya. Arqueólogos. Arqueólogos datos tenuen las que lleguen a su minimalidad. Arqueólogos vac JUDY sandy no te vamos a aprender hacer racontá sobre la ему Dieta el conjunto receptor important Siempre del tren убий 오랜만. arqueólogos fly 따뜻, reújar gratuitamente, 体,なんて pasowehrenные危 solely para pagar taiwater. ¡Gracias!